Pues nada, daros la bienvenida a la última escuela de familias. Yo la anterior me la perdí, ¿vale? Entonces, creo que fue muy interesante por lo que me cuentan. Con lo cual, esta es la última, ¿vale? Seguimos los pasos de la anterior, ¿vale? Primeros pasos en el uso de la tecnología, ¿vale? Y esta es una sesión casi de ejercicios prácticos, ¿vale? Entonces, vamos a compartir en pantalla la presentación y pararnos en cualquier momento, ¿vale? Alguien tiene por ahí un micro abierto que se está acoplando. No sé si os escucháis, podéis cerrarlo y darnos un segundito que compartimos. Vale, ¿lo veis? ¿Ya? Sí. ¿Hola? Les hemos dicho que cerraran y han cerrado. Sí, sí, se ve la pantalla. Vale, perfecto. Gracias. Bien, bien, bien. Vale. La primera parte fue una parte más teórica, ¿no? De ver un poco cómo nos situamos en relación a la tecnología y nuestras hijas y nuestros hijos, sobre todo los pequeños, hablábamos un poco, ¿no? Que no es lo mismo que cuando uno ya es adolescente y que cuando son pequeños teníamos la posibilidad de intervenir un poquito antes y sentando las bases de una educación digital temprana y saludable, sobre todo. ¿Hay alguna cosa ahí en el chat? Si quieres, abrimos a la vez y vamos a hablar. Buenas, sí. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas, Beatriz. Bueno, vamos a dejarlo por aquí abierto también para, si queréis decir algo, que eso nos escapa. Vale, hablábamos de ciertas aplicaciones. Yo sí que os preguntaba en la sesión anterior, pues si tenéis en concreto alguna duda de alguna aplicación que estaban utilizando, de cómo configurar los controles parentales o cómo limitar tiempo en pantalla. Nosotros hemos, bueno, hemos seleccionado las que consideramos que se utilizan más, ¿vale? Más populares casi. En niños y niñas. Entonces, bueno, la primera opción que os poníamos era configurar YouTube Kids, porque nuestra duda también es, ¿utilizáis YouTube normal en la versión adulto o utilizáis la versión de niños? En mi caso, ambas. En tu caso, ambas. ¿Pero los niños tienen acceso a la de adultos? Sí, pero bajo nuestra supervisión. O sea, siempre estamos nosotros delante cuando lo está utilizando. Vale. ¿Y ven YouTube a través del Smart TV? Del ordenador, del ordenador del padre en este caso. ¿Móvil también? No, móvil no. Vale, ok. Lo primero que sería interesante para poder controlar es que la aplicación esté descargada. Si entran a través del navegador, es muy difícil. Bueno, no se puede, no se puede limitar el tiempo ni ciertas restricciones, con lo cual necesitamos que siempre la aplicación esté, esté descargada para que podáis, podáis monitorizar, ¿vale? El, el uso que están haciendo. Si quieres, abrimos. No sé si tenéis posibilidad de algún dispositivo ahí que podáis meteros en YouTube Kids. Yo ahora mismo no podría. Ah, pues, vale. Bueno, hemos abierto lo que es la, ¿vale? ¿Veis ahí la presentación de YouTube Kids? Porque aquí empieza la configuración. Sí. Vale, para padres. ¿Lo veis, no? Ok, la verdad es que al final la guía de configuración es muy básica, es seguir siempre los pasos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, vale, descargo la aplicación. Y aquí hay dos caminos, o soy menor o soy adulto. Si soy menor no te va a dejar. Si le damos a soy menor, ¿ves? Y a tus padres, ¿vale? ¿De acuerdo? O inicia tu cuenta de Google Supervisada. ¿Vale? Ok. Vale, y si soy adulto, pues aquí empieza ya el camino. ¿Vale? Ok. Te empieza a decir, pues, va a contar, pues, la configuración del control parental. Aquí hay que, ¿vale? Ok. Ok. Preguntas básicas. Responder. Año de nacimiento de vuestro hijo o hija. Padre, padre, padre. Ah, de vuestro padre. Sí, pero no. Del padre o madre para que puedan saber que sois adultos, porque si no, hacemos lo mismo. Llega un niño, configura como si fuera adulto y tiene acceso al final. ¿Vale? Ok. Año de nacimiento. Una vez que se mete la fecha de nacimiento del adulto, bueno, te salta un vídeo en el que te explica un poco cuáles son las opciones de configuración. ¿Qué opciones te va a dar esa configuración de YouTube Kids? ¿Vale? Bueno. Vídeos que puedes ver, contenidos, un poco perfiles que están listos. ¿Qué te deja hacer YouTube Kids? Te deja monitorizar el tiempo, te deja restringir el acceso a determinados contenidos, te deja desactivar, por ejemplo, las notificaciones, te puede limitar las compras dentro de la aplicación para que no accedan a ninguna compra que vosotros no queráis. Eso es lo que te explica un poco en ese minivídeo que aparece. Una vez que ya lo habéis sacado, os pide que inicieis con una cuenta de Google. Estamos aquí, vamos a verlo. Vamos a hacerlo nosotros también, ¿vale? A la par. Para que vayáis viendo, hay que meter una cuenta, nombre de usuario, contraseña, y ahí accedemos. ¿Vale? Estamos ya metidos. Lo mismo, te explica un poco cuáles son las funciones y dónde tienes que entrar una vez que quieras empezar a configurar. Es el candadito, ahí hay que pulsar, ¿vale? Para que se abran lo que son las opciones. ¿Vale? ¿Ok? Vale, es que habíamos configurado una, pero no pasa nada. Vamos a añadir otro perfil. Introduce la contraseña de la cuenta para que nadie lo pueda abrir. Vamos a introducir la contraseña de la cuenta de Google. Y ahora te va a decir que elijas el nombre de tu hijo o de tu hija. No lo inventamos. ¿Vale? La edad sí que es importante, ¿vale? Te pide la edad porque en función de la edad te va a dar tres perfiles, tres rangos. Vale, aquí tres tramos. Pues la edad que queráis. Venga, yo sé, seis años. Seis años. Vale. Entrenacimiento. Esto es un tema estadístico. Octubre, ¿vale? Siguiente. Vale. Y ahí son los tramos que te da para elegir. Niños de preescolar para tener acceso a determinado contenido. Entre cinco y ocho años a otro. Y entre dos y doce a otro. ¿Por qué no va más allá? Porque al final, ¿no? Los que tienen entre trece y catorce, se supone que ya no podrían tener control parental activo, ¿vale? Por debajo de catorce. Sí, pero después ya no podrían. Legalmente, aunque ellos siempre decimos que bueno, que no es una información a lo mejor que haya que hacer muy... Generalmente, la mayoría de las redes sociales a partir de trece años pueden utilizar lo que es la red social sin ningún tipo de... La opción de selección es incluirán los vídeos disponibles. Bueno, aquí viene un poco de cuenta, ¿vale? Lo que pueden ver, lo que no pueden ver. ¿Cuáles van a ser los resultados si se ponen a hacer búsquedas de contenidos? Si lo creéis conveniente, pues seleccionáis y adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, es de cambiar. Dos opciones. ¿Vale? Aquí podemos o bien activar la función de búsqueda, ¿vale? Que como veis, los niños pueden buscar contenidos que más les gusten entre millones, ¿vale? De sugerencias, ¿vale? De contenido que esté disponible en YouTube. O, si lo desactiváis, solamente van a poder ver canales verificados por lo que es esta red social. ¿Vale? ¿Ok? Pues aquí ya es un poco... Vale. A partir de que eso está activo, os va a soltar la pantalla ya con el perfil de vuestro hijo. Y en el candado, que aquí hemos intentado hacer en el orden y no nos dejaba, perfil creado. ¿Vale? Con la contraseña que vosotros habéis añadido. Si no fuéramos... Bueno, le podéis poner... Eso está chulo para los niños, ¿no? Hay una serie de imágenes que vosotros podéis elegir para que el perfil sea más... Bueno, más personalizado, ¿no? Con el dibujo que... O el de vuestro personaje que a ellos les guste. Si seguís hacia adelante... Vale. Ya tenemos dos... Profiles, ¿vale? De acuerdo. Y sí, se supone que si entramos en uno de ellos... Grays, Carrings... ¿Vale? Vale. Aquí no nos ha dejado de hacerlo antes, no sabemos exactamente por qué, pero bueno, una vez que vosotros estáis ahí en el perfil, os va a salir como una medida de seguridad, ¿vale? Os va a pedir una cuenta, el resultado de una cuenta, dándole al candado, en este caso sí que salía... Os va a pedir una operación, ¿vale? Cuatro... Veintiocho. Vale. Vale. Ok. Y aparte de ahí, se os debería abrir, que es verdad que aquí ya no estoy en los dedos abierto, pero cuando tú lo configuras en la tele o en el móvil, te salen como tres opciones. Te puedes enseñarlo, si quieres. Como no me veo en pantalla, no sé si se va a ver. Vamos a dejar de compartir, ¿vale? Para ver un poco si... Vale. A ver si... No se va a ver. Sí, sí, sí. Ahí. Os saldrán estas tres opciones, que son temporizador, configuración y sugerencias. Si yo me meto en el temporizador, soy capaz de establecer... A ver, pero como hay... Sí, sí, sí. Un límite de tiempo. Pues imaginar, yo quiero que mi hijo solamente esté 25 minutos viendo tal contenido, ¿vale? Se inicia el temporizador y cuando termine, se le bloquearía directamente la aplicación. La otra opción... A ver, que me salió. Sería configuración. Vale. A través de configuración... Vale. A ver. Ahí está la guía para familias. Me saldría un poco establecer con una reseña personalizada. Me metería en el perfil y puedo configurar ciertas opciones. Entonces tendréis que ir mirando lo que queráis, ¿vale? Hay una opción muy clara que es la guía para familias. No sé si las... ¿Dónde me estás compartiendo? Sí, pero... Vale. Estamos compartiendo la... Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos del móvil de Susana al... Vale. En configuración te da un enlace directamente a guía para familias. Vale. Y ella os va a contar todo lo que podéis configurar, ¿vale? En el otro lado solamente el temporizador. Y bueno, sugerencias no tiene más. A mirar aquí en la segunda opción de los temas de ayuda de dentro de la guía de familias viene YouTube Kids y viene configurar YouTube Kids, ¿vale? De acuerdo. Y aquí viene todo el tema de controles parentales, configuración, ¿vale? Que si pincha ahí, pues... Es un poco lo que os hemos contado por si queréis ir siguiendo el... Vale, aquí viene la limitación del tiempo, creación de contraseñas personalizadas, clasificaciones de contenido... Limitar el tiempo en pantalla, que es lo que hemos dicho del temporizador... Personalizar la experiencia, ¿vale? Ok. Vale. Y la tercera opción de las sugerencias, pero sugerencias no es más que como una encuesta de satisfacción de si estáis contentos con YouTube Kids o no, ¿no? Un montón o nada de nada. Son un poco... Ticotómitas. ¿O sí o no? Nuestra opción de configurar YouTube Kids es que os ahorráis... A ver, no quiero decir que no tenéis que supervisar lo que están viendo los niños y las niñas, pero lo que está claro es que van a tener una restricción de contenido importante en función de su edad. Y eso también a vosotros os hace estar un poco más libres y no tener que estar tan pendientes permanentemente, ¿no? De que entren o no entren. En el caso de que al final no utilicemos YouTube Kids, si utilicemos una configuración de YouTube normal, nosotros intentamos que tengáis como dos funcionalidades activas. Una es la restricción de contenido, que está en ajustes, ¿vale? Con lo cual no van a poder, os van a pedir como, pues, una edad y no van a poder acceder a cierto contenido, lenguaje soe, contenido sexual, no lo sé, contenidos violentos... Y la otra opción que a nosotros nos gusta quitar siempre son las notificaciones. Porque de alguna manera, si no al final, siempre están los niños como pendientes, ¿no? De lo que va saltando. En estas notificaciones también quitamos de alguna forma otra cosita, que es la reproducción automática de los vídeos. Al final, ya sabéis que YouTube, ¿no? Enlaza un vídeo con otro, no te da mucho tiempo a pensar, oye, es que ya llevo aquí ocho vídeos vistos. Con lo cual, si quitáis la reproducción automática de alguna manera, invita como a parar, ¿no? Ya que el niño, a lo mejor, tenga que buscar otra vez, o automático, o darle de manera más consciente a reproducir el siguiente vídeo. Vale. Vale. Vamos a parar aquí. ¿Dudas? No, es un poco janeoso, pero... Comentarnos. ¿Preferís YouTube Kids? ¿Preferís el de adultos? ¿Conocéis esta, la aplicación adaptada a Peques de YouTube Kids? Hola. Hola. Estoy Beatriz Santos. Tengo un hijo de cuatro años y otro de diez. Sí. Sí que es cierto que el mayor, en una de las televisiones, como ahí no tenemos YouTube Kids, pone el normal y le ponemos el control parental. Y en los otros lo tenemos configurado para cada uno, su perfil. Es una de las popas que sí que está bien configurada. Pero, claro, hay otras aplicaciones, por ejemplo, que me hablan mayor, Roblox. Sí, vamos a hablar de Roblox. Y tú hablas de más. Y ahí, por ejemplo, es más perdida. Vale. Lo vamos a ver luego, ¿vale? En Roblox. Dentro de YouTube, aunque tú tengas YouTube en la tele, te puedes descargar la aplicación de YouTube Kids, ¿vale? O crearle su propio perfil y que ese perfil sea de YouTube Kids solamente, ¿vale? No sé si me has entendido. Sí, sí, sí. Vale. Vale, vale. Que sería fácil. Preguntar que si la de adultos se configura igual. La de adultos no se puede configurar igual. La de adultos te metes en configuración y tiene ciertas opciones, que es lo que os hemos dicho. Restricción de contenido, en caso de que los menores se estén metiendo ahí. Y estas cosas que a nosotros nos gusta que quitéis. Las notificaciones, pero creando el perfil, ¿vale? Notificaciones, la reproducción automática. Y ya que volvéis a preguntar, añado lo de las compras dentro de la aplicación, ¿vale? Vale. Hay una cosa importante, ¿vale? Tú puedes enlazar, ir a YouTube Kids a través de YouTube de adultos, ¿vale? ¿De acuerdo? A través de configuración, ¿vale? Pero todo está en configuración. Todo está en configuración, ¿vale? Es decir, te metes en la de adultos y dentro de configuración hay una opción que se llama configuración parental. Que si pinchas ahí, accedes a los perfiles que has creado en YouTube Kids. Me da manera que se está grabando la sesión porque es un poco... ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo sí. Mira, vamos... Comparte un pantalón. Vale. Seguimos. Vale, vamos a avanzar. Vamos a un momento que avanzaremos. Cuando estén un poco nos hemos contado. Te da tu mano a tu madre. Vale. TikTok. ¿Vale? ¿Vale? A ver, la idea de configurar TikTok. Hablamos en la sección anterior. ¿Preferís que tengan TikTok en vuestro teléfono o ya tienen TikTok en su propio dispositivo? Hay niños y niñas que lo tienen en su tablet, ¿vale? Hay otros papás y otras mamás que prefieren tenerlo en su teléfono. Y la idea es un poco que aprendáis también... Bueno, está ahí un poco tachada porque era mi cuenta. Y la idea era que aprendierais, pues eso sí. Con una cuenta de verdad. ¿Tenéis TikTok vosotros o los chicos y las chicas? Hola, buenas tardes. Hola. Con mi perfil. Vale. Yo en mi caso no tenemos TikTok. La niña tiene 10 años y ni yo tengo ni nosotros, ni los adultos, ni ella. O sea, y principalmente porque además no sabemos configurarlo, entonces pues nada, sin TikTok. Mira, 10 años, si vosotros decidís que sí que queréis que tenga TikTok, ¿vale? Con 10 años nosotros realmente intentaríamos que lo tuviera en un dispositivo de un adulto, ¿vale? Si lo tienen el suyo, o bien lo controlas con Family Link, o bien lo controlas como os vamos a contar ahora, ¿vale? Configurando las cuentas y activando la sincronización familiar. Si tiene 10 años no va a tardar mucho en... A ver, en pedir TikTok. Es que cada vez estamos adelantándonos un poco más, ¿no? Que se tiene que tener 13 años, pues sí. Pero que si decidís tenerlo un poquito, que ellos lo tengan un poquito antes con vuestra supervisión, no sería tampoco mala idea, ¿vale? Pero siempre supervisado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los que tengáis TikTok, ¿vale? Si yo me meto en mi perfil, no sé si lo podéis abrir a la vez. Si nos metemos en el perfil de TikTok, abajo a la derecha, yo soy malísima con la derecha y la izquierda, viene una cabecita que es como mi perfil, ¿vale? No sé si estoy aquí, me vuelvo a levantar, ahora os lo vamos a enseñar. A ver si se ve fatal ahora. Sí, en la parte inferior hay un menú de 5 opciones y la opción es la cabecita. La cabecita, cuando yo pincho en la cabecita, arriba a la derecha se me abren 3 rayitas, ¿vale? Si le doy a las 3 rayitas, hay 3 opciones, herramientas de creador, mi código QR, ajustes y privacidad. Entro en ajustes y privacidad, ¿vale? Aquí tenéis todas las opciones de configuración. Vamos a ver un poco lo básico. Si consideráis, imaginad que el TikTok lo queréis para vosotros, ¿vale? Si lo quiero para mí, ¿vale? Directamente me podría bajar, voy bajando y me voy a una opción que se llama tiempo en pantalla. Como TikTok es una red social con una estructura, pues como que engancha bastante, lo ideal sería que configuraréis este tiempo en pantalla. Os da como varias opciones, ¿no? Pues podéis configurar el tiempo en pantalla a diario. Pues mira, a mí me encanta TikTok, pero solamente quiero pasar una hora o 40 minutos. Pues yo entro ahí, pongo el temporizado 40 minutos y cuando haya pasado me avisa y me expulsa de la aplicación. Puedo también configurar descansos en pantalla. Puedo configurar recordatorio a la hora de dormir. Me meto en la cama, estoy ahí viendo vídeos hasta las 12 de la mañana y no me quiero quedar tanto. Bueno, pues puedo configurar que una alarma me avise a las 11 y media, ¿no? Bueno, podéis configurar muchas cosas y además ahí podéis ver vuestro tiempo en pantalla. ¿Cuánto tiempo pasáis en TikTok a lo largo del día? Pero esto es si sois adultos. Ahora sí somos niños. Vale, debajo de tiempo en pantalla, no sé si lo estamos compartiendo, hay una opción que se llama sincronización familiar. Vale, os lo vamos a poner ahora en pantalla. Vale, ¿lo veis ahí? Vale, tendríamos que tener el otro móvil, el móvil de vuestro hijo o de vuestra hija. Y entonces lo primero que os van a preguntar es quién está usando esta cuenta, ¿vale? Elegiríais, pues imaginad, es una cuenta del tutor legal, ¿vale? Se lo pone directamente, abrís los dos, abrís sesión en TikTok de vuestro hijo que lo tiene o vuestra hija que lo tiene que tener cargado. Voy a ajustes y triglicidad donde os hemos dicho las tres rayitas y selecciono menor de edad. Escaneo el código QR, ¿vale? Y os saltará la pantalla que hay al lado, esta es mi cuenta, ¿vale? Susana, te invito a vincular vuestras cuentas en sincronización familiar. O sea, ese mensaje, ¿vale? Estoy invitando a mi hija, a la cuenta de mi hija, a la sincronización familiar. Claro, necesitamos que los niños y las niñas estén de acuerdo. Claro. Como son menores, pues van a estar de acuerdo. Y te pone ahí un poco que si vinculas la cuenta, pues lo que yo voy a poder hacer sobre el TikTok de mi hija. Recibir notificaciones al cerrar la sesión, cambiar la cuenta, mirar cuánto tiempo pasa ahí en TikTok, el límite de pantalla, los tipos de contenido, activar o desactivar búsqueda, permitir o no las notificaciones, ¿vale? Daríais a vincular cuenta, ¿vale? Bueno, ahí está. Aparece la cuenta vinculada. La cuenta y directamente entraríais en la configuración familiar. A partir de ahí, os van a ir dando las opciones. Vale, sí, va. Este me va a pedir. Vale. Os va a poner cómo podéis administrar la cuenta. A ver, os lo voy a enseñar. Si os lo acercamos. Espera, si quieres, a lo mejor dejamos de compartir. Vale. Os saldría, a ver si se puede ver bien. Si lo coloco. No, acercar más. Todo lo que yo. ¿Vale? No sé si aparece al derecho o al revés. A lo mejor en el centro. Se ve bien, se ve bien. Vale, pues os saldrían estas opciones que podéis tocar sobre la cuenta de vuestros hijos. Tiempo en pantalla. Pues yo quiero que el tiempo en pantalla sea de 40 minutos al día. O quiero que el tiempo en pantalla sea de 20 minutos entre semana y los sábados y los domingos un poquito más. ¿Vale? Horario de notificaciones. O si no quiero tener notificaciones. Modo restringido. El modo restringido, acordaros que siempre hay que activarlo. Porque evita que entren a ciertos contenidos que no están adecuados para su edad. ¿Vale? Privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad es importante. ¿Qué es lo que es importante en TikTok a este nivel? Si la cuenta es privada o pública y cada vez que graben un vídeo, tienen, antes de subirlo, tienen que señalar con quién lo quieren compartir. Lo ideal es que lo compartan solamente con sus contactos. Si tú tienes las notificaciones y la comunicación desactivada, como que nadie les puede seguirles, es más fácil controlar. ¿Vale? Pero se trataría de sentarse, ver TikTok, entrar en la configuración y incluso hacerlo con el niño o con la niña, estudiar todas las opciones disponibles. Ellos y ellas también tienen que saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. ¿Vale? Porque a lo mejor quieren que alguien les siga y dicen, no, es que esta opción no la tengo activada. Y se dan cuenta después, ¿no? Eso no es problema. Si yo quiero que me siga una compañera del cole, que me dé su cuenta y vosotros la metéis y la aceptáis directamente. La niña le pide el permiso. Vosotros ya sabéis que esa cuenta es de una nena que conocéis y aceptáis el permiso. Pero ellos no van a poder aceptarlo, ¿vale? Os va a saltar como un mensaje que tenéis que autorizar. Ahí viene también algo muy interesante que son los mensajes. ¿Vale? ¿Quién puede enviar mensajes a tu hijo o hija? ¿Vale? Todo el mundo que vea las entradas, los contenidos que cuelgan, ¿vale? Entonces, porque a veces puedes recibir de cualquier contacto, puedes recibir de todo el mundo que vea lo que va colgando tu hijo. ¿Y quién puede comentar? Eso también nos parece súper importante. Porque al final, cuando dejáis abierto que todo el mundo que vea el vídeo le pueda hacer comentarios, bueno, partimos de la base que seguramente no queréis que la cuenta sea pública. Y que solamente podrán hacerlo sus seguidores, que van a ser amigos o familiares, ¿no? Pero es importante que los niños y las niñas no suban el contenido únicamente por los likes que le van a dar, ¿vale? Y por los contenidos. Ya sé que sabemos que esto es difícil. Pero ellos tienen que subir, tienen que crear contenido porque a ellos les guste. Porque lo disfruten, porque les guste hacer el vídeo, porque se lo pasen bien haciendo. No, no, porque luego lo vaya a ver mucha, poca gente y le vayan a decir contenidos positivos. Porque también hay otro riesgo y el riesgo es que también tengan comentarios negativos. Entonces, eso al final, en unos niños en los que, bueno, pues la personalidad está formándose y la autostima está ahí, pues muy en transición y muy en formación, pues no suele tener buen resultado, sobre todo cuando les dan esos comentarios negativos. Entonces, a lo mejor la forma hasta que sean más mayores es quitar de la configuración esa posibilidad, ¿vale? Sincronización familiar, ¿vale? Dentro del perfil, tres rayitas, sincronizo familiar, tengo al lado el móvil de mi hijo o de mi hijo y voy siguiendo los pasos. Es muy intuitivo. Muy sencillo, ¿vale? Leo el código QR, vinculo las cuentas y a partir de ahí configuro las opciones que a mí me interesen. También depende de la edad y la maduración de los niños, pero hay algunas cosas básicas, ¿vale? Recordadlo siempre que al final, el control parental o en este caso la sincronización familiar es una medida de protección, ¿vale? Hay otra red social que tiene la misma configuración que esta, que la usan mucho vuestras hijas e hijos, que es Instagram. Es la misma, ¿vale? Tiene una opción de sincronización familiar. Lo que dudo, ya no me acuerdo bien si es un código QR o es otra función, pero al final tenéis que tener los dos móviles, uno al lado del otro. Como dijo, tiene que estar a tu lado para consentir esa vinculación y bueno, y a partir de ahí configurar igual. Sería lo mismo, me meto en Instagram, aparece el menú inferior, me meto en la cabecita, arriba a la derecha las tres líneas y lo primero que te aparece es configuración y privacidad, ¿vale? Me meto en configuración y privacidad, me da muchas opciones y aquí se llama, pone para familias, supervisión, ¿vale? Sería así, ¿vale? Lo mismo, te sale un mensaje, centro para familias y dice invitar a tu hijo. Lo mismo, buscar a tu hijo en Instagram o enviar un enlace para poder hacer la configuración. No tiene más, ¿vale? Exactamente igual. Y la configuración luego es igual, ¿vale? Tenéis que, cuando ya sincronicéis las cuentas de Instagram, de TikTok, la que queráis, lo importante es ver qué opciones te da de control parental y cuáles creéis vosotros y vosotras que debéis configurar, ¿vale? Vale, ¿dudas? ¿Con TikTok? Todas, todas, porque hasta que una no lo ve... Y hasta que una no sincroniza, ¿vale? No van a venir las dudas, ¿vale? Bueno, pues avanzamos. Vale, nos metemos con el tema del gaming, ¿vale? De jugar, ¿vale? De jugar con el móvil. Bueno, al final, dentro del móvil, del dispositivo, hay una herramienta que le hemos tocado en otras sesiones, que es la de bienestar digital, salud digital, controles parentales... Si habías dicho algo a Beatriz, ¿puede ser? Pues, en relación a esta herramienta, ¿vale? Bueno, esto se... Lo encontráis en ajustes. Si hacéis scroll, os va a aparecer bienestar digital y control parental. Y ahí están todas las apps. Pues, nosotros hemos estado hablando de TikTok e Instagram para sincronizar las dos cuentas, ¿vale? Y luego, la configuración de esa gestión que hace el padre del usuario y del hijo a través de lo que es la misma aplicación de TikTok e Instagram. Pero este bienestar digital también ofrece esa posibilidad, ¿vale? Bueno, tenéis posibilidad de tener el móvil ahí para poder ver esto que os estamos contando ahora mismo en vuestro propio móvil, se puede hacer, ¿eh? Sí, sí, lo abrís. Vale, en los móviles Android está en ajustes y se llama, como ha dicho Javi, bienestar digital, salud digital o equilibrio digital, ¿vale? Si tenéis un iPhone, está en ajustes y se llama tiempo de uso. A ver si conseguís llegar a... Y esto en versiones avanzadas, porque hay móviles que son versiones así obsoletillas y hay veces que no está. Os tenéis que descargar una aplicación de salud digital. Vale. Vale. ¿Hemos llegado ahí? Sí. Sí. Vale. Os digo una cosa, ¿vale? Esta herramienta, si quisiéramos hacer esa transición del control parental al bienestar digital en nuestros hijos e hijas, os vais a dar cuenta que si tienen Family Link, esta herramienta tiene funciones bloqueadas, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea. O sea. Es como, si vosotros tenéis el Family Link activo en el móvil o en la tablet de vuestras hijas y vuestros hijos, algunas de estas funciones del bienestar digital no las van a poder ellos ver, ¿vale? Ni gestionar. Ni gestionar. Solo podéis hacerlo vosotros desde el Family Link. ¿Comprendéis? Por ejemplo, no se puede ver normalmente el número de notificaciones. Solamente lo podéis ver vosotros a través de Family Link. Pero si ellos quieren ver cuántas notificaciones tienen en su teléfono móvil, no podrían verlo, ¿vale? Ni el número de accesos al dispositivo, no pueden gestionar el tiempo de uso, ¿vale? Porque ya se gestiona, lo cuestione vosotros desde el control parental de Family Link. ¿Por qué nos gusta esta aplicación a nosotros? ¿En móvil o en tablet, vale? En cualquiera de los dos dispositivos aparece. Nos gusta porque nos parece que es como la forma de transición más natural desde el control externo que estéis haciendo vosotros sobre los dispositivos de vuestros hijos a que ellos empiecen a tomar el control, ¿vale? Les explicamos al principio que si el niño o la niña empieza a ser ya más mayor y quiero empezar a quitar el Family Link, jamás lo quitaría de golpe. Porque eso es como, bueno, es un golpe asegurado, no es una caída asegurada. Es que es imposible que si les habéis controlado siempre, de repente ellos puedan empezar a controlarse. Entonces, nos gusta esta aplicación porque funciona de la siguiente manera. Si yo quiero quitar ciertas aplicaciones, ciertas funcionalidades del Family Link, imaginaos, ponemos al principio un ejemplo. Si yo quiero quitar el tiempo fin, la hora nocturna, ¿no? Imaginaos que en vuestra casa se deja la tecnología a las 9 de la noche. El Family Link está configurado de tal manera que a las 9 de la noche se le importa al niño o a la niña. Vamos a hacer, cariño, esta semana una prueba, ¿vale? Esta semana o estos dos días, estos tres días. Voy a quitar desde el Family Link esa funcionalidad, la hora fin, la hora de descanso nocturno y lo vas a empezar a manejar tú desde el bienestar digital. Les tenemos que explicar dónde está, cómo funciona y les vamos a decir que esa semana ellos, por ejemplo, se pueden poner una alarma si la hora es a las 9 y a las 9 de la noche. Es una alarma y tendrían que cortar la tecnología. Estamos ahí un poco pendientes, supervisando, si lo están consiguiendo durante esta semana, si al final aprovechan y están como más tiempo. ¿Qué lo están haciendo bien? Bueno, por la siguiente semana, bueno, le reforzamos lógicamente el autocontrol y se la volveríamos a poner otra vez, ¿no? Hay que hacer como varias pruebas, esto es como un ensayo otro. Si vemos que después de varias pruebas lo están haciendo bien, pues a lo mejor es una funcionalidad de la aplicación que podemos retirar desde el Family y que empiecen ellos a gestionar. Vale, ¿y qué pasa si hay alguna app, alguna aplicación que no la saben gestionar? No vale castigar siempre con el autocontrol. Vale, porque evidentemente vais a poder monitorizar no solamente el tiempo, sino que hay aplicaciones donde se les va, ¿vale? Donde ejercer el control es más difícil, ¿vale? Pues como os hemos dicho, os vais a la configuración de TikTok, ¿vale? Y podéis ahí configurar esas restricciones o, pues evidentemente hay que sentarse con nuestros hijos. Y aquí en Bienestar Digital también hay relojes de tiempo de uso, ¿vale? Que se pueden controlar y gestionar lo que es la aplicación, ¿vale? Cuando veis el Bienestar Digital, bueno, os hemos puesto una foto de Android, ¿vale? Veis ahí el circulito, una distribución de los tiempos y de las aplicaciones que han utilizado. Y abajo pone desbloqueos, ¿no? 80, desbloqueos y 465 notificaciones. Eso es de ese día, ¿vale? Si pincháis dentro del circulito, apretáis con el dedo, os va a salir como un... Una barra de... Una barra de barra. Nada. ¿Vale? Cada barra hace referencia a un día. Y ahí os va a poner el tiempo. Si me quieren ir a la semana pasada, pues nada, voy pasando el paso del dedo hacia la derecha y me van saliendo los días. Y si haces scroll, os salen lo que son todas las aplicaciones que se utilizan cada día, ¿vale? Y de acuerdo, entonces aparecen en primer lugar las más utilizadas y ahí evidentemente si aparecen aplicaciones con 5 horas, 4 horas o 3 horas, pues hay que valorar, ¿vale? Y lo que os decíamos es que al final, si queréis hacer esa transición de ir quitando funcionalidades del Family Link, imaginar que queréis, pues eso es lo que os decíamos, que utilicen TikTok sin tener ya el Family. Pues dos opciones, os vais a la configuración de TikTok, como os hemos dicho, en tiempo en pantalla y ellos allí se podrían limitar con vuestra ayuda, pues solamente lo voy a ver una hora. O desde esta aplicación, si bajáis hacia abajo, os aparece la aplicación y os va a aparecer seguramente un temporizador o un relojito de arena. Si pincháis ahí, os aparece también la posibilidad de configurar el tiempo que van a poder utilizar esta aplicación. ¿Vale? Hay tiempo de uso. ¿Tiempo de uso? ¿Comprendemos? ¿Podemos gestionar aún más esa aplicación? Sí, porque bienestar digital tiene modos, hay diferentes tipologías de modos, modos de trabajo, modo de descanso, modo de estudio. Entonces, dentro de esos modos podemos decir que ciertas aplicaciones no se usan. Sería otra forma de gestionar, de bajar el tiempo de uso de esa aplicación. A nosotros nos gusta mucho el modo de concentración, hay modos personalizados, ¿vale? Cuando yo pongo un modo de concentración, ¿vale? O me da igual tiempo libre o personalizado, ahí podéis determinar qué notificaciones les pueden llegar durante... Ponéis modo concentración, estoy estudiando de 5 a 7, ¿vale? Pues de 5 a 7 yo personalizo el modo y decido qué aplicaciones pueden estar activas, qué notificaciones pueden entrar... Muy interesante esto, qué personas pueden enviarles mensajes. Claro, a nosotros a veces nos gusta, pues eso, a lo mejor podemos quitar las notificaciones de los grupos de WhatsApp, pero sí podéis dejar vuestras notificaciones, ¿vale? Imaginad que estéis trabajando o que tenéis que comunicar con ellos por cualquier cosa, pues dejo que esa persona sí pueda comunicar conmigo. Y esa forma de modo personalizado nos parece como bastante útil, es una buena forma de autocontrol también, ¿vale? De control parental y de autocontrol para que ellos vayan... Recordaros que en modo de descanso, modo muy interesante para las horas previas al descanso, al sueño, ¿vale? Porque también cambia los estados de la pantalla, los tonos, se vuelven a escala grises, ¿vale? Con lo que significa eso, ¿vale? Para ir dando... es una transición también a ese tipo de, pues eso, de sueño, ¿no? Que no lleguen sobre estimulados y tengan problemas para conciliar, ¿no? Al descanso, ¿no? Al descanso, ¿ok? Entonces, bueno, que sepáis que lo suyo es gestionarlo con ellos, enseñarles, ¿vale? Que ellos también elijan con sentido qué apps pueden utilizar en cada momento, ¿vale? Ok. Estamos haciendo educación digital, si os fijáis, ¿vale? Ok. No privacidad digital, educación digital. Vale. Vamos a hacer una parada ahí, porque os estamos juntando con muchas cosas y es verdad que es como difícil, ¿no? Si no tienes el dispositivo a mano, porque si no lo tienes, no lo puedes, no lo puedes ver. Nos habéis dicho que sí que habéis encontrado el bienestar digital, ¿no? ¿Habéis visto las funcionalidades? ¿Sabéis que aún no hay...? Que yo tengo aquí a la mona hablando y no me dejaba entrar. Vale. En mi caso, tengo lo de equilibrio digital y sí que he conseguido ver, por ejemplo, lo que os aparecía a vosotros en la captura del número de desbloqueos. Sí. Las aplicaciones que he utilizado. En este caso me he mirado a mí porque yo no tengo el bienestar este con el teléfono de mis hijos. Pero bueno, lo que he hecho yo, ¿vale? Sí. Esto y luego, pues sí, efectivamente veo para configurar el tiempo de uso diario, los límites de aplicación y el tiempo sin uso, que como yo esto no lo utilizo, pues no tengo configurado nada. Claro. Pero que veo ahí las opciones para llevarlo a cabo. Vale. Imagínate que tuvieras Instagram y te das cuenta de que te está robando la atención más tiempo que tú quieres, ¿vale? La idea es entrar ahí, que tú misma también como adultos, que siempre somos niños y niñas, pero nosotros a veces también nos pasamos un poco con el uso, ¿no? Ahí te podrías limitar tú directamente, ¿vale? Y en los modos, lo que os hemos dicho, nosotros nos gustan los modos que puedes personalizar mucho en cada momento el uso del dispositivo. Una vez que ya tienes el bienestar, la idea es eso, ir según van creciendo, digitando funcionalidades al Family Link e ir intentando que ellos sean los que empiecen a funcionar. Pero lo que os hemos dicho, nada, no se hace de golpe, no se hace de manera drástica. Poco a poco elijo una funcionalidad y hago la prueba con ellos y con ellas. Entonces, teniendo en cuenta, a ver, que se van a equivocar y que se van a pasar y que vais a tener que estar un poquito pendientes y que no va a ser todo a la mano. Si lo hacen mal quiere decir que les tengo que castigar, no. Si lo hacen mal quiere decir que no están preparados y vuelvo a activar mi Family Link. Simplemente es eso, pero también se lo tengo que devolver a ellos. Mira, hemos intentado, pero tú al final te distorsas mucho con esta aplicación, no consigues centrarte, pues de momento vamos a intentar seguir con el Family Link. Y dentro de un tiempito, a lo mejor también verán el buen momento porque no tienen que estudiar tanto, vamos a hacer otra prueba, ¿vale? Hay que intentar que al final el teléfono, los dispositivos no sean ni un castigo ni una recompensa. Bueno, seguimiento, seguimiento, ¿vale? Ajuste, ajuste, ¿vale? Lo único, chicos, que aquí yo, por ejemplo, en mi teléfono no encuentro eso de los modos. ¿Eso es algo que creas tú o viene por defecto en algunos teléfonos? ¿Tienes Android o tienes iPhone? Es Android, pero es un Huawei que va un poquito diferente. No tenemos nada en su cuenta de esa marca, pero es que es el único teléfono que tiene muchísimas menos funcionalidades. Vale, pues nada, si era solo saberlo, no te preocupes. Yo tengo iPhone, pero... Yo me voy a ir a ajustes, pero claro, tengo Samsung. Y a ver, cuando hemos tratado de configurarlo con Huawei, la gente tiene muchos problemas porque... Es como más básico, ¿no? Sí, más básico. Y hay algunas funcionalidades que no las tienen. Sí, pero mira, en Android vienen modos de concentración. Dentro viene esta risita, si bajaras... Vale, ves moviendo la pantalla hacia arriba, ves que vienen temporizadores, aplicaciones, modos de concentración... No te viene igual. No te viene igual. No, no, no. No tiene nada que ver. Yo aquí solo tengo un circulito de colores y tres opciones de gestión de uso. Ya está, no tengo más. En el circulito de colores pincha adentro. Sí, sí, en el circulito yo pincho y me viene efectiva. ¿No te sale una gráfica con barras? Sí, pero me refiero que no tengo muchas más opciones. Vale, 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 vale. Es ese móvil. Claro, claro. Hay una gráfica que aparece también en ese software de Beanstar, una ventanita que pone en principio tiempos de uso, pero si pinchas se despliega y suelen aparecer notificaciones o desbloqueos. ¿No? ¿Tampoco? Viene desbloqueos, pero... ¿Notificaciones no? Notificaciones no. Si tenéis iPhone, bueno, el mío es un poco antiguo, pero antes de tiempo de uso, justo el ítem de arriba, viene el modo de concentración y si abres ahí aparece el resto de monos, ¿vale? Si a lo mejor encuentras el modo de concentración, pinchas a lo mejor que viene ahí, pero es verdad que es el único móvil que tiene menos funcionalidades que el resto, si es de los antiguos, ¿eh? De hecho, ni siquiera se llama bienestar digital, ¿no? Se llama salud digital. Sí, sí, sí. Equilibrio, sí. Equilibrio digital. Bueno, pero bueno, en definitiva es el mismo... Sí. Es el mismo... Pero bueno, la idea es final que si los niños o niñas o vienen en la tablet o bien en su teléfono móvil, si lo tienen, ¿vale? La idea es configurar esto con ellos, incluso cuando les decimos, vas a tener ya tu dispositivo, vamos a ver cuánto tiempo, cuánto tiempo vamos a utilizarlo a media hora. Estaría bien configurarlo con ellos. Que ellos sepan dónde está esta herramienta, pero desde el principio, ¿vale? Vamos a suponer que sea un móvil, que hay veces que el primer móvil que se les da es un móvil muy básico, y hay veces que esta función, bueno, esta herramienta no está en el móvil, ¿vale? Pues yo creo que Google Play, la tienda de Google, pues si es Apple, el Apple Store, vienen también herramientas para descargarte parecidas a bienestar digital, ¿vale? Pues descargamos algo básico y gratuito, ¿vale? Y que tenga las mismas funciones básicas que es tiempo de uso, notificaciones, desbloqueos, y que luego puedas, pues eso, tener algún modo básico para configurarlo y... ¿vale? Vale. Pues seguimos con el... pasamos del móvil, ¿vale? De una herramienta de gestión, de tiempo y de todo lo que es la configuración de uso al gaming, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenéis Play, tenéis Switch... ¿Qué tenéis? Xbox... ¿Cómo juegan vuestros hijos e hijas? ¿Con una videoconsola, ordenador, móvil...? En mi caso ordenador principalmente y alguna vez consola. ¿La consola la Play? Sí. Vale. ¿Tienes los controles parentales configurados? No. Usamos la vigilancia física. La idea un poco es que esto sea por aquí también PS4, tablet y Switcher. Aquí tenemos todo perfecto sin configurar. Nada, vale. No pasa nada porque por eso estáis apuntados a este taller. Vale. Es que esto al final es un mundo, pero es verdad que una vez que uno sabe configurar una aplicación, todas son básicamente iguales, no tienen mucho misterio. Y además se llaman de la misma forma en todos, controles parentales. Tampoco se han quebrado mucho la cabeza, ¿vale? No invierten mucho en esto. No les va el negocio. La Play es toda tuya. Vale. Entonces, bueno, vamos a abrir lo que es un enlace que nos lleva a la página oficial de Play. Hoy hay un vídeo de 40 segundos, le vamos a quitar el sonido y os vamos a ir contando, pero vienen como 5 pasos para llegar al control parental, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, nos decimos, vamos a llevaros a encender a lo mejor ahora la Play, ¿ok? Porque a lo mejor no es el momento, vamos. Porque no podéis, no lo sé, ¿vale? Ok. Pero que es muy sencillo, que cojáis un poco nota, ¿vale? Y vamos a intentar. Voy a dejar de compartir un momentito, por fin. ¿Vale? Nos vamos a ir hoy con la cabeza un poco loca de tanto dispositivo, pero es verdad que luego es muy sencillo y sobre todo que tenéis que tener el control e ir enseñando en Instagram. ¿Lo estáis viendo? ¿Tutoriales? ¿Vale? Sí, sí. Bueno, lo tenemos enlazado, ¿vale? Si queréis todos estos enlaces, os lo podemos poner en el chat o como queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues directamente os enviamos un correo con todos estos. Entonces, generalmente son pasitos muy cortos, ¿vale? ¿De acuerdo? De cómo hacer el control parental. Aquí viene el ejemplo de PlayStation 4, pero más o menos las funciones son en PlayStation 5 igual. Iniciar cuenta. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Va muy rápido, sí. Lo voy a echar un poquito para atrás. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Iniciamos la cuenta. Se enciende el ordenador. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto casi serían los previos cuando la Play entra en casa. ¿Vale? Pero si no lo tenéis configurado, es igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok. Usuario nuevo, sois vosotros. Papá. ¿Vale? Ok. ¿Lo veis? Ahí paramos. ¿Vale? Porque seguramente el usuario que está es el hijo. ¿Vale? Ok. Bien. Papá. ¿Vale? Elegís un avatar, porque evidentemente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenéis que elegir el avatar desde donde vais a controlar. ¿Vale? El que va a ejercer el control parental. Lo mismo. ¿Vale? O mamá. Vas a configuración y seleccionas control paterno. ¿Vale? La configuración siempre es como esa tuerca, ¿no? Esa cosita redonda que parece una tuerca. ¿Vale? Os estáis dando cuenta que es siempre lo mismo. Configuración, control paterno, control, ¿vale? Familiar. ¿Vale? ¿De acuerdo? A partir de ahí, fijaros un poco. Suele venir también muchas veces. Si no lo tenéis configurado en inglés, el idioma, ¿vale? Ok. Y fijaros, ¿no? Dónde está controles parentales. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? Ok. Es difícil perderse, ¿vale? En este mundo. ¿Vale? Y viene una opción que es, dentro de controles parentales, administración de familia. ¿Vale? Administración de familia. Pincháis en él y... ¿Vale? Ok. Y ahora dice, tienes que escoger el perfil al que deseas aplicar el control paterno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues evidentemente... Para el móvil, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mamá le puede poner el control paterno o papá? ¿Vale? ¿Vale? Ok. Miembros de la familia, tenéis que ir escogiendo, ¿vale? Ok. Bien. Ahí están todos los miembros de la familia. ¿Vale? Puedes añadir. ¿Vale? Fijaros que esto es como el bienestar digital del móvil que hemos estado viendo. Viene el tiempo jugado en el día de hoy. ¿Vale? 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 Me mencionas, claro, igual que en la configuración de las apps de las redes sociales TikTok o de bienestar digital, aquí también seleccionamos el nivel de restricción, qué características, ¿vale? Y sobre todo por el acceso a contenido de ciertos juegos, que ya sabemos, ¿vale? Evidentemente esto, entiendo que conocéis el código PEGI también, que es un poco la categoría que existe dentro de los juegos atendiendo a los contenidos. ¿Vale? Dame una categoría de edades que aconseja para jugar a ciertos juegos tener cierta edad. ¿Vale? Una cuestión madurativa también. ¿Vale? ¿Vale? Edad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Restricción para el acceso a contenido de películas. ¿Vale? ¿Vale? La realidad virtual. ¿Vale? La realidad virtual, exactamente. Y bueno, y listo. Iéis seleccionando las opciones de configuración que vosotros queréis y a qué queréis meter y estaría configurada. ¿Vale? De acuerdo. Yo creo que la mejor prueba es que, claro, que hay que hacerlo, que encendáis si tenéis un rato. La PlayStation 4 o 5 y, ¿vale? Y accedáis ahí. Pues tenemos metido también en la presentación... Vamos a dejar de compartir lo que es el tutorial y nos vamos a ir a la presentación. Nos hemos metido dos códigos QR y os vamos a comentar también los riesgos que tiene también la tecnología de la Play. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver, en pantalla aparecen dos códigos QR con dos tipos de software, uno dirigido a Android, ¿vale? Es decir, para tener ese control parental, es decir, el control parental también se puede ejercer desde un móvil, ¿vale? ¿De acuerdo? Tú puedes gestionar todo ese control parental desde tu móvil, ya sea Android o iOS, ¿vale? Incluso puedes controlarlo desde un ordenador, te puedes bajar también el control parental al ordenador, ¿vale? Y entonces toda esa configuración de control la tienes en el móvil, ¿vale? ¿Ok? Puedes monitorizar los tiempos de uso, contenidos a los que está jugando tu hijo, ¿vale? Algo también muy interesante, aquí entra una función muy destacada, ¿vale? Cara al jugador, pero que bueno, que también hay que saber gestionar y es que se puede jugar en remoto con la Play, ¿vale? Es decir, estos códigos, igual que son controles, podrías utilizar tu hijo, tu móvil también para jugar a la Play, ¿vale? En remoto, ¿vale? Yo no sé si eso es mejor contarlo o no contarlo, pero que lo sepáis que es una función que amplía la Play Station 4 y 5, que amplían este control remoto, ¿vale? ¿Ok? Se llama el remoto play. Esa aplicación de control remoto es verdad que permite otras opciones, por ejemplo, que ellos reciban una notificación, cuando sus amigos están conectados, lo que pasa es que eso al final va un poco en contra de nuestra idea de autocontrol, porque si tú estás en otro sitio y directamente llega un mensaje, todos tus amigos están conectados, ya te va a entrar con mucho la gana de conectarte a jugar. Y si además tienes el control remoto y puedes entrar desde tu propio móvil, pues a lo mejor no es. A lo mejor, contaros esto es la idea de que cuando os digan, ¿podemos descargar la aplicación del control remoto? Pero, dependiendo de la edad va a ser, la respuesta, pues el no protector, como decimos nosotros, ¿no? Claro, ya sabéis. Pero yo es una duda ahí, porque la Play la asocia a la consola física, entonces, ¿cómo desde el móvil puedo estar en remoto y no es a través de la consola? ¿Vinculando el móvil a la Play? La Play la tienes encendida, como cuando trabajas en remoto desde casa, teletrabajando, y tienes el ordenador de tu oficina encendido y está conectado al ordenador de casa. Incluso el móvil podría funcionar de mando, ¿no? Exactamente. El móvil funciona como un mando y tú con el móvil estás viendo lo que verías en la pantalla de casa con la Play. Pero es necesario que la consola esté encendida. Ah, claro. Tiene que estar encendida. Vale, vale. Gracias. Bueno, ya hemos dicho que la accesibilidad puede disparar el uso. Es un factor de riesgo, si la tecnología esté accesible en cualquier lugar, al final vais a estar de vacaciones imaginando que queremos disfrutar de otra forma de ocio. Y al final, si pueden acceder desde ahí y les están mandando notificaciones, todos están conectados. Bueno, pues que a lo mejor esa aplicación, cuando ellos la piden, bueno, pues tenéis que decidir vosotros. Y vosotros si queréis que la descarguen, no, ¿vale? Porque la van a descubrir, está claro. Y a veces muy temprano. Vale, entonces... Eso es. Eso es Play. Alguna mamá, papá, abuelo, ha preguntado por Roblox, ¿verdad? Que os hemos dicho, luego hablamos de Roblox. Bueno, pues Roblox también es una forma de jugar. Es una plataforma, ¿no? Es una plataforma de un montón de juegos, ¿vale? Que diseña la misma comunidad para la comunidad, ¿vale? De acuerdo. Tiene la versión creativa, ¿vale? Pero generalmente se tiende más a la del juego. O sea, se pueden jugar y se pueden crear videojuegos, ¿vale? Para los que les guste crear, bueno, teniendo en cuenta que es verdad que una vez que creas el videojuego no te pertenece, te pertenece a la comunidad, ¿vale? Es como un trabajo colaborativo, ¿vale? Es decir, el mundo Roblox colabora en crear, en jugar, ¿vale? A nosotros Roblox nos gusta porque ofrece muchas posibilidades, pero es verdad que también tiene algunos riesgos. Y sería importante, pues también, lo que os estamos diciendo, limitar esa posibilidad del riesgo. Funciona un poco igual. Si vosotros me os metéis en la aplicación... ¿Se lo vas a enlazar? Vale. Danos un segundito y os vamos a enlazar la configuración de Roblox. Pero bueno, le crees que aparece una pantalla tapiz, exactamente igual que os hablábamos de Instagram y TikTok, cinco ítems en la parte inferior, pero ahí nos tenemos que meter en un circulito que viene con tres puntos, ¿vale? Que es como el perfil. Una vez que me meto en el perfil, os lo puedo enseñar aquí directamente. Esta es mi cuenta. A ver si me podéis acercar esto. Vale. A ver, os lo vuelvo a acercar. Mira, está la casita ahí y aquí no se ve muy bien, pero el último ítem es un circulito con tres puntos. Si yo abro en ese circulito con tres puntos, me aparecen unos cuadraditos, mercado, premio, perfil, bla, 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 bla. Bajo hasta configuración. Si abro en configuración, me vuelve a salir lo mismo. No pasa nada. Me sale información de la cuenta, seguridad, privacidad y controles parentales, que es lo que a mí me interesa. Me voy a controles parentales y yo en este caso lo tengo configurado. Lo primero que os va a pedir es un pin del progenitor. Una vez que yo pongo el pin del progenitor, ¿vale? Lo activo. Cuando se activa esta función, para cualquier cosa, ellos necesitan introducir la clave que vosotros estáis introduciendo. Introduzco el pin, elijo 13 años, 9 años o hasta para todas las edades. Y a partir de ahí os va a llevar, yo es lo que voy a configurar, os va a llevar a una pantalla donde podéis controlar la propia cuenta. O podéis controlar el tiempo que están jugando, podéis controlar si queréis que les notifiquen. Notificaciones, publicidad, compras dentro de la propia aplicación. ¿Qué quitaríamos de robos? ¿Qué desactivaríamos? Bueno, el tiempo está claro, que lo podéis hacer desde la propia plataforma o, como os hemos dicho, desde el bienestar digital de los dispositivos. Nosotros quitaríamos también las notificaciones. ¿Quién? A ver, me voy a ir. Está en privacidad. ¿Quién puede chatear con nosotros? Exactamente. ¿Vale? ¿Quién? Bueno, las restricciones de cuenta y quién puede comunicar con nosotros. Las restricciones de cuenta, por lo que os hemos dicho, otra vez de qué contenido, a qué contenido pueden acceder, a qué sitio de juegos. Y luego la comunicación. ¿Quién me puede enviar mensajes? ¿Quién puede hablar conmigo en la aplicación? ¿Y quién puede chatear conmigo? ¿Por qué? El Roblox, al final, es una aplicación que utiliza niños y niñas bastante pequeños. Hablamos de 6, 7, 8 años. Que es muy difícil que valoren el riesgo. Y que si tenéis esta parte de la configuración de la privacidad activa, las comunicaciones, cualquier persona que esté en línea podría contactar con ellos. ¿Vale? Importante que no puedan contactar con ellos, que no puedan pedirles jugar en línea. ¿Vale? Solamente a los que ellos decidan, con los amiguitos que ellos decidan que para eso tienen que tener su cuenta añadida y ya está. Yo creo que esto es una opción de máxima supervisión. ¿Vale? Y restricción. ¿Vale? Y es verdad que ha habido como también muchas noticias en prensa, sin alarmar, ¿no? Pero ha habido noticias en prensa, como que ha habido mucho contacto a través de Roblox con niños y niñas bastante. Y las notificaciones, ¿por qué mejor desactivadas? Porque las notificaciones al final, el objetivo de las notificaciones es como mantenerte en alerta. Es como invitarte permanentemente a entrar a una aplicación. Cuando a un niño o a una niña le cuesta ya de por sí separarse de la tecnología y te está llegando un mensaje como Oye, que te estamos esperando. Vuelve, que todos tus amigos están jugando. O que llevas mucho tiempo sin jugar y estás perdiendo puntos. Todo eso lo que hace es que el niño, ¿no? Porque le incentiva las ganas. Tiene muchas ganas de entrar. Nosotros eso consideramos que en un niño o una niña que le cuesta mucho manejar, porque manurativamente, ya decíamos en la sesión anterior, esta parte del cerebro, de la función ejecutiva, no está desarrollada. Es como ponerle un caramelo y decirle no lo cojas. O sea, me manda una notificación, yo la veo y quiero jugar. Con lo cual va a ser mucho más difícil el autocontrol, ¿vale? Hay una opción aquí dentro que es la gestión de gastos, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí se monitoriza, bueno, monetiza el euro en Robux, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas veces os van a pedir primero cargar el monetario virtual para comprar más habilidades de los muñequitos o acceder a ciertos juegos, a ciertas funciones de juegos. Publicidad. Imaginad que ellos quieren comprar Robux y te mandan la notificación de entra en la tienda. Para conseguir, son como más puntos, ¿vale? Robux es la moneda de Robux. Entonces, nosotros pensamos que un pequeño o una pequeña no están preparados para gestionar tanta notificación y que roba mucho la atención. Te hace volver continuamente a la aplicación. La aplicación tiene una página muy interesante de configuración, ¿vale? Que incluso te vienen aquí los pasos de cómo restringir las cuentas de gasto, notificaciones, ¿vale? Experiencias, lo que decía Susana, qué tipo de juegos pueden acceder ellos, ¿vale? Lo mismo. Os lo podemos enviar el enlace para que, si tenéis dudas, ¿vale? Vale, pero no os olvidéis de que no es un videojuego, ¿vale? Es una plataforma donde caben muchísimos videojuegos. O sea, que podrían estar Roblox sacando de un videojuego a otro constantemente. Vale. Vale, pues continuamos. ¿Queréis saber? No sé si la persona que había preguntado de Roblox sería capaz de configurar la cuenta. Tienen el Roblox en un dispositivo propio de los chicos, los niños y las niñas. ¿Cómo lo tenéis en Roblox? Sí, tenéis Roblox. Claro, no lo usáis. ¿Cómo lo tenéis? Es que en mi caso, con todo lo que juegan los chicos en el ordenador, el ordenador es del padre. Con lo cual, siempre que están en el ordenador, estamos nosotros delante, viendo lo que hacen. Entonces, en ese sentido, por eso no les tenemos puesto ningún tipo de control, porque estamos nosotros por detrás, vigilando lo que hacen y lo que dejan de hacer. Claro, bueno, pero no sería tampoco una mala idea, ¿no? No, no, para nada. Si lo único que, como es el ordenador que utiliza mi marido para sus cosas y se lo cede a los niños para esos ratos de juego, pues dependiendo de lo que haya que configurar, lo mismo letras toca a él. Vale. No, la idea sería, Eva, la idea sería desde, igual, desde el inicio en el ordenador, ¿vale? También depende del sistema que tengamos. Antes lo intentábamos hacer con Windows 10 y no dejábamos. Desde el ordenador, Susana, hay diferencias en el Windows para configurar usuarios. Es decir, que el ordenador de tu chico puede tener un usuario con sus aplicaciones, con su escritorio, que cuando lo abra va a poder trabajar, pero cuando abran los chicos tendrá su escritorio con sus aplicaciones. Y sus restricciones, ¿vale? También desde inicio, en configuración, si te vas a cuentas, cuando abres configuración te lleva a cuentas. Sí. Depende del tiempo que tenga el ordenador, ¿vale? Y de qué Windows tenga. De cuentas, tú puedes añadir cuentas personalizadas para cada uno de tus hijos. Incluso ahí podrías meterles un control paréntesis. Ajá, ya, ya, ya. Y así también evitas el riesgo de que estén accediendo a ciertos contenidos, porque lo ahí les restringiría. Incluso en su propio perfil, si tú quieres que tenga YouTube, que se descargue la aplicación, por lo que os hemos dicho, que las aplicaciones que no están descargadas, cuando entran desde el navegador, no las vais a poder controlar. ¿Vale? Por eso nosotros siempre pedimos que las descarguen. Entonces, en su propio perfil, tú ya sabes que aplicaciones tienen descargadas y las puedes limitar, las puedes restringir de contenidos, puedes restringir las notificaciones, lo que tú quieras hacer. Teniendo en cuenta que si además los chicos tienen edades diferentes, pues a lo mejor no quieres que accedan a los dos a lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí, pues mira, eso no se me había ocurrido, lo de crear un perfil para cada uno. Pues en el ordenador, configuración, cuentas, ahí lo tendrías. Es que entiendo... ¿Vos para atrás? Sí, voy para atrás, no lo estáis viendo, pero es que iba enlazado con... Ah, vale. Vale, en relación al ordenador, ¿vale? De acuerdo, de cuando querías un escritorio adaptado a estos... ¿Se os ha dejado de oír, Javi y Susana? ¿Hola? Ahora, ahora, ahora. Vale, bien, es que hemos dado al botón de apagado, silencio. Que os decíamos que cuando tú configuras un escritorio dentro del ordenador para tus hijos, ¿vale? Que hay buscadores adaptados a estas edades, ¿vale? Esto lo hablamos en la otra sesión. Lo hablasteis el otro día. Os hablaba yo de una serie de navegadores infantiles para que ellos no tengan acceso a todos los contenidos. Yo os decía que a mí me gusta mucho, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Bueno, buscadores y navegadores infantiles. Sí. Vale. Pues este, Kiddel o Bunis, cuando... Son específicos para niños y niños. Cuando tú metes una palabra que el buscador entiende que no es infantil, hacemos la prueba si queréis. Mira, voy a poner porno directamente. Vale, buscamos y dice, uff, ¿no? Inténtalo de nuevo. No te va a dejar directamente que te salga ningún contenido. Por eso nos parece importante que cada uno también tenga su propio perfil, porque tú ahí le configuras. Y en vez de acceder a un buscador de Google, puede acceder a un buscador, a un navegador infantil. Teresa, perfecto, ¿no? Gracias. ¿Vale? El Bunis funciona exactamente igual. Cuando tú metes... Ellos quieren buscar algo que el navegador, que el buscador, piensa que no es adecuado para la edad, lo que te hace es que no te deja. ¿Por qué me gusta a mí también el Bunis? Porque si te das de alta, si te registras, tiene una posibilidad de control parental. De tal manera que tú después puedes ver qué es lo que han buscado tus hijos. Tanto el tiempo como lo malo, ¿vale? Conimos Bunis, ¿no? Imaginar, yo qué sé, un insulto... No sé. Vale, de acuerdo. Voy a poner una palabra. No se puede buscar esto. Prueba a escribir otras palabras, ¿vale? También te da la opción abajo de que si ves que hay algo que creas tú que no debería haberle salido, te da un formulario de contacto para que el buscador siga aprendiendo, ¿vale? Y que esas palabras las quite del buscador. Dinos, ¿qué nos querías preguntar? Sí, yo quería preguntar porque, claro, yo por defecto en el ordenador me sale Google o me sale Chrome para buscar. ¿Cómo le puedo hacer en ese perfil que si ellos dan a un buscador les aparezca por defecto los que decís? El navegador predeterminado, ¿no? Claro, exactamente. Tú cuando configuras el navegador, bueno, Bunis es de Google, ¿vale? De acuerdo. Pero da igual. Tú configuras el usuario y vas a instalar, va a haber un acceso directo a esos buscadores. Es como configurar el navegador. Cuando te pregunto qué navegador predeterminado. Claro. Pero yo lo digo con Chrome, por ejemplo. Hay una manera en la que hay muchos buscadores en la que coja y te salga Google por defecto, ¿no? Si yo pincho, si yo les dejo el acceso a Chrome y quiero que les aparezca, por ejemplo, Kindle por defecto, eso tiene que haber alguna opción. Porque no en todos los ordenadores te aparece Google por defecto, sino que lo tienes que marcar. ¿Te has configurado? Sí. A ver, yo creo que eso te sale. Eso es que nos hacen a nosotros los informáticos aquí. A ver, dale a... No sé si en... Si no, a lo mejor también se puede dejar el enlace a ese navegador como página de inicio y cada vez que abran el navegador te sale. Claro, yo era lo que estaba pensando. Directamente que cada vez que enciendas el ordenador acceder a esa página. Por lo menos cada vez que quieras acceder a... Como predeterminado. Sí. Yo creo que si te pones allí, que puede salir como, ¿no? Si te vas a configuración... Darnos un segundo, que estamos cotillando como vosotros ahora mismo eso cuando os estéis preguntando, ¿no? Pero seguramente... Mira, vamos a... Configuración. Sí. Navegador predeterminado. Entonces, hemos metido en Internet, ¿vale? En configuración. Y a la izquierda te aparece el navegador predeterminado. Claro. Y... Sería buscar... A ver... Es que en ajustes ahí está la opción, ¿no? Es que nosotros tenemos predeterminado Chrome, sí. Pero sí, yo entiendo que se podrá determinar el navegador que vas a utilizar, ¿vale? Es... Lo que no sabemos es deciros dónde. Claro. Porque es verdad que a nosotros ahora, por ejemplo, nos lo han cambiado. Desde el LED... Al... Configuración. Sistema. Accesibilidad. No sé si en la accesibilidad, si... Si tenemos algún informático por ahí conectado. ¿Algún tiene accesibilidad o en Start? No sé. Yo creo que sí. De todas formas, si en Internet metéis cómo poner un navegador predeterminado, nos va a salir directamente. Esto es como la... Cuando uno apaga y enciende, pues esto es lo más fácil. Meterlo en Internet, ¿no? ¿Cómo predeterminar el navegador? Claro, mira, yo... Chrome, extensiones... Claro. Yo entiendo que habrá que añadirlo a Chrome, ¿vale? Lo que es el buscador y una vez que tú accedas ya directamente a través de Chrome, va a salir Idle. Pero lo buscamos y os lo decimos, ¿vale? Cómo configurarlo concretamente, ¿vale? De acuerdo, porque sabéis que un navegador es una cosa y un buscador es otra, ¿vale? El navegador se puede decir que es la plataforma. Es decir, es la pista de despegue y de aterrizaje. Y el avión se puede decir que es el buscador, es el que busca la información, ¿vale? El avión se puede decir que es el buscador, ¿vale? Entonces, claro, Chrome es el navegador y en este caso las dos aplicaciones que os hemos metido son los buscadores. Cómo enlazarlo para que cada vez que pinches en Chrome directamente accedas aquí. Lo buscamos y os lo decimos. No hay problema. Quiero compartirlo ahora. ¿Cuál? Vale, la presentación. Darnos un segundo que volvemos a la presentación. Vale. Bueno, pues es un ISO-Kiddle y tenemos ahí pendiente cómo hacer el navegador predeterminado. Vale, ok. Vamos a ir hacia adelante, que se nos acaba el tiempo, que tenemos el Family Link por ahí también. Vale. Vale, estábamos un poco... Está la Switch. Está ahí ya. Vale, Family Link, ¿vale? Bueno, es un control parental también. Vale. Casi todo ahora sí que tenéis Family Link puesto, ¿no? En los teléfonos o en las tablets. Sí, yo sí. Vale. Esto sí que es como súper fácil, súper intuitivo. Descargas Family Link en tu dispositivo. Descargas Family Link en el dispositivo... En el dispositivo de tu hijo o de tu hija. Vale. Te metes en bienestar digital y control parental, activar control parental, y a partir de esto solamente seguir un poquito las opciones que te da. A ver, os voy a enseñar el mío, pero si todos lo tenéis ya, esto es como lo más fácil, ¿no? Las posibilidades que te da Family Link, pues son bastante elevadas. Es gratuito. Solamente se necesita tener cuenta de Google, ¿no? La dificultad casi es que vuestro hijo o vuestra hija tengan una cuenta de Google. Una vez que tienen la cuenta de Google... Nada. Es como fácil, ¿no? Abrir ajustes. Os lo enseñamos. Sí, voy a ir para atrás. A ver... Bueno, evidentemente tenéis que hacerlo con una cuenta de Google, porque el Family Link es de Google, ¿vale? Y, nada, tienes que continuar con un perfil que decidas, ¿vale? Yo lo tengo aquí delante, ¿ok? Y me dice, te damos la bienvenida, ¿cómo quieres continuar? ¿Con qué usuario? Yo con el mío, Javier de Google. Te he preguntado, ¿tu hijo tiene cuenta de Google? No, tienes que crearlo. Sí, pero si le das a no, te manda el enlace para crear la cuenta de Google. Google, es sencillo. Tienes que crearlo, va a crear un usuario de Google autorizado por ti, porque vas a poner la edad, que evidentemente es un menor, ¿vale? Entonces lo ligas a tu cuenta de correo. Y luego, pues, tienes que tener el dispositivo de tu hijo a mano, ¿vale? Para poderlo vincular. Porque tienes que ir al dispositivo de tu hijo, tienes que abrir ajustes, ¿vale? Está en bienestar digital y control parental. Exactamente, ¿vale? Y luego en Chromebook está, tienes que ir a personas y controles parentales. Es lo mismo, ¿vale? Y luego seguir los pasos de controles parentales, porque además es muy intuitivo. Te va marcando y entonces es tener el móvil y ir siguiendo un poco los pasos. No tiene más, ¿vale? De acuerdo. Y hemos dicho, ¿qué se puede configurar en controles parentales? Pues, de Family Link, el contenido al que puedes acceder, los tiempos de uso, ¿vale? Puedes poner temporizadores, notificaciones, la geolocalización. Eso es importante, la geolocalización, ¿vale? De acuerdo, que preocupa mucho a las familias cuando se... Porque muchas veces es la excusa de darles un móvil, ¿no? Tenerlos localizados, ¿no? Que van a los institutos, a ver dónde están. Bueno, ok. No hace falta tener Family Link, también lo digo, para tenerlos geolocalizados, porque Google tiene otra opción dentro de Google Maps, ¿vale? Ok. Vale. Lo que hemos dicho en el Chromebook, lo has comentado, que al final también se puede descargar Family Link en el Chromebook, ¿vale? Con configuración, usuarios o personas, se llama, control parental y configurarla. Es exactamente igual, siempre desde vuestro dispositivo. Tenéis que tener los dos dispositivos. Los dos dispositivos, ¿vale? Pegad al lado. Que no los tenéis, pues ya sabéis, hay que descargarlo a través del, como bien viene ahí, pero para Nintendo, en Google Play, viene lo que es el app, ¿vale? De Family Link. Vale. Y llegamos a Nintendo Switch. Estáis diciendo también que hay gente que tiene este tipo de dispositivo, ¿cierto? ¿Vale? Y es lo mismo, ¿vale? Os vamos a decir pasos previos de cómo activarlo. Lo mismo, hay que tener el dispositivo, hay que tener la Nintendo y hay que tener el dispositivo, el móvil, desde el cual vamos a ejercer ese control parental. Vale. Pero la Switch se puede configurar desde la propia Switch, pero a nosotros nos gusta esta opción, que es tener la Switch en nuestro teléfono móvil. Exactamente. Es descargar la aplicación de la Switch para que tengas el control parental en tu propio móvil. Y bueno, os digo que incluso es más sencillo que lo que hemos estado viendo en el resto de aplicaciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, descargamos la aplicación. Yo es que la tengo ya aquí metida, ¿vale? Vale. Pero es lo mismo, tenéis que descargar la aplicación desde Google, ¿vale? Google Store, la tenéis descargada, hay que dar consentimiento, ¿vale? Por el tema de datos que tenéis que, como cuando te das de alta en cualquier tipo de aplicación que tienes que permitir, ¿vale? Cosas. Bien, y una vez que te tienes que dar de alta, ¿vale? Crear una cuenta en Nintendo, ¿ok? Y una vez que te das de alta, tienes que intentar asociar esta aplicación a la Nintendo, ¿vale? Y para eso te van a enviar un código, ¿vale? Te dice la consola Nintendo Switch se va a vincular con la aplicación del móvil, que sigan las instrucciones, te manda el código y luego te dice instrucciones, te enciende la consola, es que es súper sencillo. Muy intuitivo. Enciende la consola Nintendo Switch, cuando veas esta pantalla, lo pone ahí, pulsa el botón Home, ¿vale? Tienes que ir a la casita, ¿vale? Lo vais, lo vais siguiendo. Y te dice el botón donde está, si es en la Nintendo, ¿vale? El botón Home está a la derecha, ¿vale? Ok, bueno. Tercero, a continuación, accede a la consola, a la... Control parental, ¿vale? De acuerdo. Ajustes de control parental. Selecciona si ya has descargado la aplicación, que se supone que ya la tenéis descargada. Y entonces, tienes que, a partir de ahí vas a acceder otra vez a configuración, y es lo mismo. Tiempos de uso, ¿vale? De acuerdo. Contenidos, notificaciones, comunicaciones, quien puede hablar con vuestros hijos e hijas, quien puede escribirles, con quien pueden compartir. Es lo mismo. Es un poco... Porque al final, las mismas opciones son para todas las aplicaciones. Son las mismas. desde aquí, incluso podéis ver el tiempo que también llevan jugando, se les puede apagar. Claro, exactamente. Estas cosas que hacemos, ¿no? Estáis fuera, les dejáis jugando, no cumplen mucho, cuando pues podríais manejarlo desde, desde vuestro propio móvil, directamente sin que tengáis que estar en casa, ¿vale? Bueno, son muchos dispositivos, lo sabemos, y es difícil hacerlo si no tengo el dispositivo a mano, ¿vale? Hay que trastear, hay que bichear un poco ahí en vuestros propios dispositivos, y sobre todo, una vez que me he metido en la configuración, saber qué opciones quiero configurar, cuáles son las que nos interesa configurar, ¿vale? Lo queremos terminar, sobre todo, porque está diciendo Susana, tenemos tantos dispositivos, que yo creo que hay que tener una visión global, y hay que tener, ser coherente, porque al final, todos los dispositivos utilizan las mismas opciones y funciones de la configuración, entonces, pues nada, importante, que las mismas configuraciones casi estén en todas, ¿vale? Que haya un cierto criterio de continuidad. Claro, que teniendo en cuenta también que los tiempos se suman, si les ponéis dos horas en móvil, tres horas en play, dos horas en YouTube, al final tenemos ocho o diez horas de pantallas al día, con lo cual hay que tener también... Y eso engancha con el inicio de las pautas, con las que queremos terminar, ¿vale? Si no hay una alternativa a todos estos dispositivos, pues claro, no hay una educación digital, pues el tiempo de uso se va a disparar, la falta de gestión y de control se va a desregular, entonces habrá que potenciar actividades fuera de lo que son estos dispositivos, ¿vale? Ahí hablamos de deporte, hacer ocio en familia fuera de las pantallas, ¿vale? Pues compartir espacios, ¿vale? Fuera de lo que son... Fijaros que muchas veces pensamos en el ocio no digital, el que salir de casa para hacer ocio no digital en casa. ¿Qué hacemos? Y si a ellos no se les ocurren muchas cosas, pues intentar descubrir con ellos nuevos intereses, que al final es lo que también les va a movilizar, ¿no? Para que tengan otras aficiones, otras pasiones, como decimos nosotros siempre, ¿no? Os poníamos ahí que la tecnología, no utiliza la tecnología con función de chupete o niñera digital, esto lo hablamos en la sesión anterior, ¿no? Porque estábamos viendo también mucho niño, mucha niña que está utilizando una estrategia distractora en vez de afrontamiento del malestar emocional, ¿vale? En algún momento todos necesitamos, pues, que estén ocupados y lo más fácil es darle el móvil, pero no utilizarlo de manera constante y sobre todo no como afrontamiento del malestar que les puede estar ocasionando, pues, otra situación. La opción de la protección en entornos digitales. Hemos visto que todos los dispositivos son funciones que tienen en cuenta, ¿vale? ¿Quién puede chatear con tu hijo? ¿Qué notificaciones puede recibir tu hijo? ¿A qué experiencia puede tener en juegos o en contenido tus hijos? Pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Protegerles de ese entorno digital, ¿vale? De acuerdo. Tenemos opciones, ¿vale? De un poco de configurar y salvaguardar a nuestros hijos del riesgo, ¿vale? ¿Ok? Nos ponemos un poco modelos, ¿no? Modelos, bueno, padre, madre, adulto, abuelo, abuela, hermanos, adulto, responsable. Pues, ¿qué modelos somos en el uso de la tecnología? Que esto lo decimos siempre. Les estamos pidiendo a ellos que sean un modelo adecuado, pero nosotros también tenemos que ser ese modelo, ¿no? Para pedir una conducta adecuada hay que ser un buen modelo. La supervisión es que, evidentemente, todas estas configuraciones tienen que supervisarse. Van a tener que ajustarse, porque hay veces que estamos dando, posiblemente, abriendo ciertas funciones y nuestros hijos no están preparados, entonces hay que ajustar, hay que un poco regular, ¿vale? Pero es importante hacer la transición del control parental al autocontrol y regulación personal de cada menor. ¿A qué edad? Pues vamos a intentar ya empezar desde el principio, desde que les demos el dispositivo, ya vamos gestionando estrategias de autocontrol, pero hasta que no está la adolescencia bastante avanzada es difícil quitar todas las funcionalidades, ¿vale? Porque, por eso lo hemos dicho, que en algún caso no hay maduración del sistema nervioso para poder tener esas herramientas de autocontrol y regulación. Y todo esto requiere acompañarles, ¿vale? De acuerdo, configurarlo con ellos, ¿vale? Y que ellos vean que ante cualquier duda nos tienen ahí, ¿vale? Que pueden confiar en nosotros, ¿vale? Y porque, evidentemente, somos adultos, fijaros, estamos configurando y tenemos muchas dudas, ¿vale? De muchas cosas, pues, bueno, que ellos vean también que vamos a aprender juntos también, ¿ok? Y os ponemos un poco el no protector también, ¿vale? Nos gusta acabar con estas dos, ¿no? Acompañar y supervisar, pero sin olvidarnos del no protector. El no protector es el no educativo, el no que tenéis que dar cuando vosotros valoréis o vosotros valoréis que lo que os están pidiendo vuestros hijos y vuestras hijas no es adecuado o para su edad o para su maduración o para su privacidad o para su seguridad, ¿vale? Pues mirando, cariño, porque mamá o papá pues consideran que esto no es adecuado por este motivo y por este motivo, ¿vale? Entonces, esa es nuestra función, ¿no? Proteger, supervisar, guiar, cuidar y sobre todo educar de manera digital desde la edad más temprana, desde el momento en que le dais los dispositivos. Y no tengamos miedo por aprender, ¿vale? Siempre decimos, ellos no son nativos digitales, ¿vale? La tecnología, pues, está cambiando y hay que ser proactivo, ¿vale? Es un continuo aprendizaje. Y nada, gracias, porque hasta aquí es la sesión. No sé si tenéis algo que decir. Pues yo agradeceros enormemente todas estas sesiones porque cada tema ha sido a cual más interesante. Estas dos últimas sesiones enfocadas a los peques pues también vienen muy bien porque quizá nos enfocamos mucho en la adolescencia por aquello de la incomprensión generalizada hacia ellos, pero los peques es el primer paso. Entonces, a los que nos pilla con esas dos etapas, pues, oye, todo viene bien. Y si vas a tener un camino ganado mucho antes, claro. Es que cuanto antes empieces, más fácil será que luego cuando llegue la adolescencia ellos estén educados, ¿no? Digitalmente y de manera saludable para no exponerse a ninguno de los riesgos de la tecnología. Que la utilicen con un objetivo, ¿vale? Porque hay que utilizarla con el menor riesgo posible. Vale. Perfecto. Bueno, esta es la última sesión como que de este curso escolar, ¿no? Entonces, solamente despedidos. Os mandaremos el enlace. Y además os mandaremos un cuestionario. Ah, sí. Que si queréis hacernos ahí peticiones para el próximo año, ¿vale? Estamos abiertos a recoger ahí demandas. Vale. Contenidos, formato, online, presencial. Vale, de acuerdo. Incluso se nos pasa por la mente sesiones mistas. Sí, había. Que participen los chicos y las chicas en las sesiones. Poder hacer una sesión papá-mamá con vuestros hijos y poder incluso abordar ciertos problemas que os surgen en casa, ¿vale? Vale. Por aquí, Maricruz y Carmelo preparada para cuando mi fe que empiece a pedir roblos y consolas. Ah, muchas gracias. Nada. La formación nunca viene mal y así cuando ya empiezan a pedir estáis a tope. Pues nada. Quedamos encantados. Os llevéis un montón de cosas y que los estimuleis a nosotros también por buscar más información. Perfecto. Bueno, debemos lo del navegador. Enlaces, navegadores. Informáticos para preguntar. Vale. Toda esa información os la enviamos por correo también y nada. Pues un placer. Pues nada. Ya está el curso que viene. Que son tres otras vacaciones. Buen verano. Buen verano. Y es un verano muy extraordinario. Vale. Extraordinario. Y es un buen momento para hacer ese plan digital, ¿vale? Para que no se nos dispersen mucho ni tengan un consumo muy abusivo de pantallas en verano. Vale. Pues... Gracias y nada. Nos vemos a la vuelta. ¿Vale? Venga, chao. Venga, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. Buen verano. Chao.